La verdad que ayer fue bastante intenso, fue el primer día, siempre se resuelven las situaciones que se van presentando, logística y en la organización. La verdad que bien, con muchas buenas noticias, la transmisión está saliendo muy buena a través del HD, del canal de YouTube, estamos recibiendo mucha gente de las otras ciudades de la provincia, pero sobre todo de las otras provincias, acompañando a los distintos deportistas de sus universidades, y a nivel deportivo la verdad que el nivel que estamos viendo es muy bueno, el fútbol de salón que están viendo femenino, la verdad es que de lo regional diría que están para competirle a cualquiera del Liga de Honor de Afusa o de AFA. Ahora estamos iniciando lo que es atletismo, ya están haciéndose las primeras pruebas en la pista de la UMPA, a las 12 estamos iniciando natación en el hispano, ajedrez, la verdad que el nivel de ajedrez, hay muchos jugadores federados que trabajan, que estudian en la universidad, así que el nivel de la competencia es muy alta. Y bueno, con la expectativa también de ya empezar a tener a partir de las 3 de la tarde en 3x3, en handball, los primeros campeones, que también además de resultar campeones acá, van a ser quienes representen a la región patagónica en las finales de abril en Buenos Aires o Córdoba, según se defina. Mariano, bueno, también seguramente pensando ya en lo que queda la jornada de hoy y mañana el último día con las finales y bueno, los partidos más importantes. Sí, ya los escenarios empiezan a poblarse porque algunos equipos empiezan a quedar fuera de competencia y entonces empiezan a acompañar a los compañeros de las disciplinas que se iban continuando de hacer, así que también el entorno empieza a mutar a partir de la tarde, va a haber mucho más gente, más concurrencia. Así que bueno, con la expectativa de poder seguir, seguir agradeciendo a toda la gente que está ayudándonos en la realización, la Federación de Fútbol de Salón, la Liga Independiente de Barrios, el municipio, el club hispanoamericano, el club boxing, la asociación de ajedrez, la gente del tenis de mesa, la asociación de atletismo, la verdad que es pesanada la gente de la natación, la verdad que estamos trabajando de una forma articulada y esto hace que fuese posible que hoy más de 800 pibes estén circulando por los distintos lugares de juego y por la ciudad y que la ciudad se vea nutrida de camperas que digan universidad acá, universidad allá y la verdad es que resulta gustoso. Para nosotros la mayor satisfacción es ver eso, que muchos pibes de la Patagonia estén recorriendo la ciudad de Río Aceros. Esto demuestra que la ciudad en este aspecto está preparada en cuanto a infraestructura, en cuanto a lo que es coordinación entre organizaciones e instituciones, que cada una representa un deporte y que están a la altura de las circunstancias. Sí, la verdad que nosotros cuando pensamos en los JUR, empezamos a pensar en dónde podíamos hacerlos y tomamos dos referencias, una de la ciudad de Caleta Olivia por la zona norte y después pensamos en Calafate o en Gallegos. Y la verdad es que tanto logísticamente como infraestructura, ni siquiera nos tuvimos la posibilidad de optar porque fue Río Gallegos la única localidad que tenía tanto infraestructura hotelera, infraestructura deportiva y la posibilidad logística tanto a nivel organizativo de federaciones y asociaciones que nos permitía realmente llevar adelante un esquema tan complejo y tan diverso como son estos juegos. Por último, Mariano, los horarios por favor de hoy y de mañana para aquellos que se quieran acercar. Bueno, hoy en el gimnasio Rocha estamos hasta las 21 horas, en el gimnasio con básquet y, perdón, con fútbol y handball, en el gimnasio Lucho Fernández que está el básquet y el básquet 3x3, estamos hasta las 8 de la noche, en el 17 de octubre que está el fútbol de salón también en zonas, estamos hasta las 5, el atletismo dura hasta principios de la tarde, natación hasta pasado el mediodía, ajedrez, estamos hasta las 7 de la tarde en la asociación de ajedrez en la calle Kirchner, después tenemos el handball que también en el Rocha y fútbol está haciendo hoy a la tarde las semifinales a partir de las 15 horas en el hispanoamericano.